Si es que ya no me... ¡Ay, Julio! ¡Mi amor! Mira, mira qué cosa me ha dado. ¡Ay, qué pena! ¿Quién te ha hecho a ti eso en el ojito, mi amor? Mi niño. Mi niño. ¡Ay, Julio! ¡Ay, todo lío a ti, mi niño! Ahí tiene algo que le duele. En algún sitio tiene algo que le duele. Sí tiene el ojito inflamado. Pobrecito, Julio. ¡Ay! Pobrecito. ¿De dónde ha venido este terreno? ¿De la España profunda? ¿De la España profunda? Carmen, quítate la ahí. ¡Ay, Dios mío! Fíjate, el cachorro poniéndole los puntos a Julio. ¿Qué? Dile algo a Julio de tu vainoa. ¡Tócalo! Mira, la cordelia poniendo un ojo. Sí, se parece a Blanco. Yo, Carmen. La semana pasada a esta, no vea cómo va mejor. Que no podían ir, ¿verdad? Venga, Julio, que te vea que tú ya tienes mucha energía, cariño. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, guapísimo! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vamos, Julio! ¡Vámonos! No, no, no. ¡Vámonos! Mira como busca el cariño de todo el mundo Mira como busca el cariño de todo el mundo anda Julio hijo mira va detrás de Carmen para educarla para que se vaya educada mira el chiquitillo es que ni se inmuta cállate tú eres un mandón oye 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 oye